Música Bienvenido a Faro Político de Crisol en este día miércoles mire este el día de ayer hubo una gira del secretario Rafael Pacquiao aquí a Baja California hubo una gira de trabajo en donde estuvo en Ensenada pero también vino aquí a San Felipe estuvo ahí en las instalaciones del sector naval militar de este puerto y pues es aquí donde uno no entiende bien a bien cual es la estrategia de comunicación o de acercamiento hacia la comunidad no se tocó el tema en el boletín oficial que se envió no se tocó el tema de San Felipe más que en el último párrafo en el que hubo la quinta reunión estratégica de protección a la vaquita digo, ni el nombre lo recuerdo bien porque le digo no hubo comentario o comunicado oficial al respecto no hubo invitación a la prensa no hubo invitación a los sectores y bueno pues fue una reunión cerrada y lo único que se logró saber es un post que hizo el propio secretario Pacquiao Rafael Pacquiao en donde habla ahí de 92 embarcaciones detenidas y 72 personas consignadas por cuestiones de pesca ilegal y bueno pues que está funcionando que está funcionando según la estrategia que traen ahí para el control de las actividades en el mar que tengan que ver con la protección a la vaquita y bueno pues opiniones hay muchas y lo raro aquí es de que no se invitó a los sectores es decir a las federaciones no se invitó a medios como le digo una reunión cerrada en donde pues ahí entre ellos se felicitaron se dijeron que era exitoso lo que hacían y bueno pues sin tener contacto con la comunidad sin escuchar cuáles son los puntos de vista que tiene una y otra federación de pescadores aquí de San Felipe cuál es la postura de los que integran el sector pesquero del Golfo de Santa Clara Puerto Peñanasco en fin lo que es las comunidades pesqueras del Alto Golfo y como le digo pues ahí una una plática cerrada que pues obviamente pues como dijera el maestro Rius hace ya muchos años huele a gas no o sea hay desconfianza de que se hagan las cosas así porque desgraciadamente el gobierno federal no ha dado respuesta al asunto de lo mal integrado que estuvo el padrón de beneficiarios de la compensación se habla de personas que no tienen nada que ver ahí que se dedican a otras actividades más sin embargo están recibiendo dinero de ese programa y otra cosa por ejemplo las oficinas de sol la mayor parte del tiempo están cerradas ya ve que habría aquí una oficina ahí este en una calle céntrica no recuerdo el nombre ahorita de ella pero bueno este ahí céntrica ahí donde estaba el salón corona que ya no funciona como tal ahí contigo al salón corona y bueno pues resulta ser que este que esta eh oficina pues ya no sabemos si ya cerró o tiene un letrero ahí de aviso la verdad no me ha asomado a ver que que dice ese aviso pero bueno como le digo o sea ahí a medias las cosas con una gran simulación y que bueno pues no hay un acercamiento con la sociedad no hay un acercamiento del secretario paqueado parece ser que esa es su su tónica porque ya ve usted cuando vino eh aquí que estuvimos ahí en el en las instalaciones de Fonatur en el muelle ellos se fueron solos al barco al Ocean Star que es el que estaba haciendo la investigación estuvieron ahí solos nomás llegó se presentó a una conferencia de prensa y vámonos ¿no? y luego pues este lo interesante es ver a ver realmente si están haciendo bien el trabajo o no estas gentes porque bueno pues muchos tenemos la impresión que estos grupos los ecologistas pues nomás este están ahí por los fondos están por el dinero y bueno pues finalmente ahí ahí este no es muy clara su actuación y parece ser que eh son como veletas ¿no? para donde les conviene pues se van para un lado para otro luego pues está el asunto de la vaquita que apareció en una vaquita marina muerta que estaba flotando y que bueno pues fue localizada por un grupo ecologistas dio avisos a las autoridades y el resultado es de que no estaba con marcas de enmaye le dicen es decir que no tenía marcas de haber sido atrapada por alguna red y que bueno pues esto demuestra que bueno las vaquitas se mueren como cualquier ser vivo como usted como yo y bueno pues este pues ahí se hizo todo un escándalo mediático sobre este asunto pero bueno obviamente obviamente como le digo hay muchas cosas ahí que están sin respuesta hay este pues un encerramiento de la autoridad no hay contacto con la comunidad la comunidad pesquera con la comunidad de San Felipe y bueno pues como sus majestades este no les gusta interactuar con el populacho pues bueno van y se encierran a unas instalaciones militares en que pues nadie va a poder ingresar ahí si es que no tiene la autorización pero bueno esto nos habla de que se esconden es que tienen algo que esconder así de sencillo le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós